Seguimos en este ejercicio periodístico, este ejercicio democrático para que usted conozca a los candidatos que están buscando ser el próximo alcalde de Celaya. Ya usted escuchó en esta semana a dos de ellos, hoy está un tercero y ese tercero es nada más y nada menos que Jorge Enrique Velázquez Centeno, candidato a la alcaldía de Celaya por el Partido Verde Ecologista de México, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, mi estimado Enrique? Muchas gracias, muy bien. Aquí con mucho gusto de visitarlos, Víctor. Gracias, Enrique. Bueno, pues les platico un poquito de contexto de Enrique Velázquez, él es ingeniero civil, es doctorante en alta dirección y es especialista en datos, en data. Ha sido profesor en varios colegios y universidades de aquí de Celaya. Digo, no voy a leer todo el currículum, por ahí lo revisé, es un currículum muy largo, pero bueno, destaco estas partes de que fuiste profesor en varios colegios y universidades del municipio. Has sido, actualmente eres director general de la empresa constructora, has estado metido en muchísimos proyectos de construcción en el municipio, también llegaste a trabajar en Jumapa como topógrafo, proyectista, has tomado muchos cursos, eres una persona que está preocupada por el medio ambiente, entre otras cosas. Es un currículum bastante largo el que puedo mencionar de ti, Enrique. Pero, ¿quién es Enrique? ¿Cómo te defines tú, mi estimado Enrique? Pues yo, pues sí, soy un tanto inquieto, ¿no? Se nota ahí en las cosas que hago. ¿Es aquella cámara? Sí, aquella. Ok. Pues yo soy aquí en Celaya, nací aquí en Celaya, ahí en la colonia Latino, ahí yo viví desde chiquito hasta los 16 años, que nos fuimos, nos compraron unos dueños de una farmacia, la casa, y dijeron, ya váyanse, y nos fuimos. Nos fuimos a vivir a zona de Oro 2, zona de Oro del Bajío. Y yo siempre he vivido aquí, nada más he salido a otros lugares, por ejemplo, he vivido en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Irapuato, por cuestiones de obra. Los ingenieros civiles en realidad tenemos esa cualidad de que tenemos que viajar bastante, y las obras duran un año, duran un año y medio, entonces ahí andamos dando la vuelta, ¿no? Entonces, sí he andado fuera, pero es por esa cuestión. Y aprovecho para felicitar a todos mis colegas y todos los trabajadores de la construcción. Es correcto. Qué suerte, ¿no? Venir el día 3, el mero día, y aquí hablar de tus propuestas. Así debe ser. Oye, pues platícame justamente, mi estimado Enrique, ¿cuáles son las propuestas de Enrique Velásquez? ¿Cuál es el diferenciador de Enrique Velásquez con respecto a los otros candidatos? Bueno, de entrada, yo no traigo propuestas. Yo creo que la propuesta, por su misma palabra, que es proponer algo, pues luego no lo hacen, ¿no? Porque pues nadie propone, nadie promete más que sabe que no va a cumplir, y como dicen, prometer no empobrece y todas esas cosas, ¿no? Es cierto, y lo hemos visto, tenemos la prueba con el gobierno actual, que hizo promesas, dijo cosas y todo, y luego salen con que no es cierto, con que no alcanzaron. Y eso es como un denominador en casi todos los gobernantes, ¿no? Que dicen, yo prometo esto, yo tengo esta propuesta, tengo esto. Entonces, yo más bien, como buen ingeniero civil, project manager, considero que más bien debemos de tener un buen plan. Y entonces nosotros tenemos un plan que se llama Celaya Sustentable. Ese plan tiene cinco pilares principales, que son las personas, el ecosistema, la prosperidad y la paz. Todo esto a través de las alianzas. Y cuatro ejes motores. La gente debe entender que lo que necesitamos para rescatar Celaya y para todas esas cosas, es en realidad un trabajo en conjunto. No pueden pensar que el gobierno va a venir y va a solucionar toda la problemática que tenemos. Eso sería absurdo. Y cuando les hacen creer eso, pues ahí caemos en el desencanto y hasta a veces en el ridículo, ¿no? De venir a decir, voy a rescatársela ya. No, pues siempre no pude, pues ahora necesito más tiempo porque que siga lo bueno. Y cosas que son absurdas que nada más son para encantar y engañar a la gente. Entonces, yo no pretendo venir a encantar ni engañar a nadie. Y yo les digo, tenemos que trabajar todos juntos a través de un plan, un plan bien establecido. Y de entrada, para poder establecer estrategias, pues necesitamos diagnósticos. Diagnósticos que en este momento no se tienen en el municipio. Entonces, ¿cómo podría yo llegar a decirte para mejorar el sistema policial necesitamos hacer esto? Si ni siquiera sé lo que está pasando adentro. Entonces, lo primero que tengo que llegar a hacer es diagnósticos. Es decir, necesitamos un diagnóstico de policía, necesitamos un diagnóstico de medio ambiente, necesitamos un diagnóstico de estas cosas. Y ahora sí, hacer un análisis FODA y poder nosotros establecer estrategias de mitigación, estrategias de potenciación y de todo tipo de estrategias que sean efectivas y que vayan sobre algo en particular, no sobre lo que yo piense. Oye, y en este caso, bueno, retomando esta parte, dices, bueno, no es una propuesta, es un plan que yo tengo y que quiero ejecutar. Al final de cuentas, ¿no suena como una propuesta al final del día? Digo, porque voy a ver cómo cuando llegue y voy a ver cómo me voy a mover. En este sentido, ¿podrán haber cambios? Sí, mi propuesta en este sentido sería, yo propongo y digo que vamos a hacer un plan estratégico que se va a llamar Celaya Sustentable, que tiene cinco pilares, cuatro ejes motores, 23 objetivos y de esas prenden metas para las cuales vamos a tener acciones o estrategias que saldrán de un análisis FODA que tendremos que hacer a través de diagnósticos. Así es la forma como tendríamos que hacerlo. Si yo quise ser director de una empresa, eso es lo que tendría que hacer y es lo que les ha faltado a todos los gobernantes que hemos tenido. Es decir, tu visión es más como un empresario, ¿no? O sea, digo, porque tú has estado más empapado en la parte de la industria, en la parte de la construcción. Entonces tú ves a Celaya desde esa perspectiva de dar resultados, porque muchas veces se quejan de los gobernantes. Dicen, bueno, no es que no hay que los evalúe, no hay un procedimiento, un ABC, y entonces lo que no se evalúa no se puede corregir. Lo que no se puede medir no se puede corregir, efectivamente. Pero sí creo que en sí podría tomar la analogía de que si fuera una empresa, pero al final de cuentas un municipio no es una empresa. Un municipio también tiene cuestiones sociales que no arrojan una utilidad, que arrojan más bien un servicio. Entonces no lo podría ver todo como una empresa en sí, pero sí como una organización que necesita precisamente eso, ser organizada a través de estrategias. Porque sí, efectivamente va a haber programas que a lo mejor no me van a dar una ganancia, no me van a dar una utilidad, pero necesitan ser bien administrados y que sean autosustentables para que el dinero del municipio rinda más. Esos 3.400 millones que se quieren gastar, que rindan más, para que podamos llegar a más cosas, ser mucho más efectivos y por lo tanto que la gente diga, ay, están haciendo más cosas, pues las hacemos con el mismo dinero, pero siendo más eficientes. Correcto. Sí. Y algo que me digo ahorita que estabas diciendo, Celaya Sustentable es el nombre de este proyecto que tienes, dice está basado en cinco ejes. Me llama la atención que hay uno que se llama Paz, pero no hay ninguno que se llame Seguridad. ¿Cuál es esa diferencia o por qué no hay uno que se llame Seguridad en este Celaya Sustentable? Lo que pasa es que nosotros en realidad tendremos que buscar la paz, y la paz es la consecuencia de tener buena seguridad, la consecuencia de que puede haber problemas sociales no únicamente por la seguridad. Puede haber problemas sociales por cuestiones climáticas, puede haber problemas sociales por falta de agua, puede haber problemas sociales porque hay drogadicción. Entonces, la paz es lo que necesitamos tener, la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Eso es lo que necesitamos tener y por ende, por añadidura vendrá la seguridad. O sea, yo quiero ver mucho más allá, desde el espectro, mucho más amplio que decirles yo. Yo ahorita podría decir, vamos a tener 200 cámaras más. Y entonces, muchos se podrán preguntar, bueno, la incidencia de cada cámara, ¿cuánto reduce el porcentaje de incidencia del hito? Entonces, la realidad es que no hay ese análisis así tal cual. Entonces, yo creo que tenemos que apostar hacia algo mucho más integral, que sería tener paz. Y para tener paz necesitamos lograr seguridad, necesitamos lograr seguridad hídrica, lograr seguridad de drogadicción, de que no haya jóvenes en la drogadicción. Y eso nos va a llevar a cuestiones mucho más atrás. Por ejemplo, el deporte, la cultura, en tema de prevención también, como el pilar fundamental de la prevención del delito. Correcto. Tú estás bajo un partido, o arropado bajo un partido político, cuyo nombre y color es símbolo del ecosistema, de símbolo de la parte ecológica, del medio ambiente. ¿Qué ha pensado? Tú, tan metido también incluso en la construcción, a veces decimos, es que las ciudades están erosionadas por tanta construcción, etc. ¿Cómo es esta dualidad de Enrique Velásquez con el Partido Verde? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene en materia de medio ambiente? Me gusta ser del Partido Verde. Me gusta porque, pues, de entrada, todo va acorde a lo que yo siempre he hecho. Pero no olvidemos que el tema de la sustentabilidad no es únicamente el medio ambiente. La sustentabilidad tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con desarrollo económico, y tiene que ver con inclusión social. De entrada, no relacionemos nada más la sustentabilidad con medio ambiente. Y que sea ecologista no quiere decir que sea sustentable. Que sea sustentable quiere decir que haya cuidado al medio ambiente, que haya prosperidad o desarrollo económico, y que haya inclusión social. Si no tenemos inclusión social, no piensen que algo puede ser sustentable. Ahora, sí me gusta ser del Partido. Yo no tengo la culpa que el Partido haya participado en la selva y que no haya hecho nada. Eso yo no tengo la culpa. A mí me he invitado del Partido para ser candidato aquí, presidente municipal. Y el Partido ha hecho todo lo que le he pedido por el bien de la ciudadanía, por el bien del proyecto que representamos. Y estoy muy contento de que así sea. Estoy seguro que ningún partido habría hecho lo que el Partido Verde arriesgó conmigo. Correcto. Hay un tema importante, hablando del municipio, es el tema del agua. ¿Ya lo has visualizado cuál crees que es el problema con el agua en el municipio? Si bien dicen, no estamos como en otros estados de la República, llámese Nuevo León, llámese la Ciudad de México, pero hay un riesgo latente de llegar a una hora cero. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Cuál es tu propuesta en materia de agua? En materia de agua, esto no es de ahorita. Yo lo he pensado desde hace 20 años. O sea, el problema del agua ahorita que ustedes vean las lagunas secas es la consecuencia de lo que hemos venido padeciendo desde hace 20 años. Y ahora vienen lluvias de repente que van a ser incesantes y se va a volver a llenar el río y ahora vamos a tener problemas con que tenemos demasiada agua y se puede desborrar el río porque así va a ser de abrupto el cambio climático. Nada más, el detalle con el agua es muchas veces la gente dice te tienes que bañar en cinco minutos, te tienes que hacer esto. O sea, pensamos en lo de aquí, ¿no? Pero el tema del agua es mucho, muy amplio. Y el primer problema que tenemos es que el campo se lleva el 80% del agua. Siempre ha sido así. Se lleva el 80% del agua porque no está tecnificado, porque no han tenido la capacidad de decir vamos a regar por goteo, vamos a regar con agua sólida, vamos a regar con lo que ustedes quieran y socializarlo con las personas del campo. No ha habido eso y nada más se ha tecnificado como al menos del 15% del riego que hay. Entonces, el 80% del agua se va en riego. Luego, el agua que extraemos para aquí en industria, de repente extraen agua potable para enfriar hasta rebabas de empresas que están aquí en el sector del área comercial, del área industrial. También, el 50% del agua se va en redes, en fugas de redes. Ahí, ¿qué? O sea, el 50% del agua que se saca, que ocupamos energía para sacarla en Jumapa, se va en fugas de redes. Y también la gente debe de saber que para hacer un kilo de carne de res ocupamos 15,600 litros de agua. Y eso le llamamos agua virtual o si no, la huella hídrica que tenemos. Y eso casi nadie lo sabe. En el momento en que tú le dices a alguien, señora, por comer un kilo de carne de res se lleva 15,600 litros de agua. Dicen, ¿de dónde? Pues ni que las vacas tomaran tanta agua. No, pero el 50% del pastizal, el 50% de lo que se siembra en el mundo es para alimentar vacas. Entonces, si nosotros estuviéramos más informados, tendríamos la forma de tener mejores decisiones. Y otra cosa, el agua se va a la planta de tratamiento y necesitamos hacer eficiente el uso de esa agua. Se tiene que regar todos los jardines grandes de Celaya con agua tratada. Eso es indispensable. Y hacer intercambios de agua con empresas, no sé si puedo decir nombres y no quiero decir por qué no vayan a... Lo que cobramos aquí. No, hay empresas que se dedican al acero que podrían estar ocupando agua tratada en vez de agua potable y que no lo hacen por algunas discrepancias que hay en temas de legalidad que podrían ser resueltas y que podríamos estar nosotros ahorita intercambiando agua potable por agua de reuso. Necesitan comprar más pipas para regar con agua tratada. Necesitamos construir. Tú estabas hablando de la construcción. Si la construcción, si la industria del concreto, del cemento, fuera un país, sería el tercero o cuarto más contaminante del mundo. Entonces, efectivamente, tenemos que cambiar los hábitos de construcción. Y el primero que tenemos que hacer es que se prohíba la construcción masiva de viviendas en serie, de calles y todo, con agua potable. Y lo digo yo, que soy constructor. Entonces, sí tenemos muchas cosas que hacer por el agua, pero sobre todo necesitamos informarnos bastante. Necesitamos una campaña masiva de información real. Correcto. Imaginemos que eres electo el presidente municipal de Celaya. ¿Qué sería tu primera acción siendo presidente municipal? Aquí está la ciudad. ¿Qué harías, Enrique? De entrada, en los primeros meses no habría mucho cambio porque seguiríamos con el programa de gobierno vigente, que sería el que traeríamos arrastrando del gobierno anterior. Y yo ocuparía esos meses antes de enero para hacer los diagnósticos que ocupamos. Haría una reingeniería. Y ojo, estoy hablando, cualquiera que sea ingeniero y que esté escuchándome, una reingeniería en todo el sentido de la palabra. No cambiar un director por otro. Una reingeniería que tal vez podría desaparecer muchos institutos, podría desaparecer, para mí pondría en riesgo hasta la misma Jumapa para integrarlas en otras secretarías que yo nombraría. Por ejemplo, la secretaria del Bienestar Social que no tiene nada que ver con lo que el bienestar de López Obrador es. ¿Por qué es de bienestar social? ¿No? ¿Iría a Includis, el Insmujer, el de la Juventud, Desarrollo Social? ¿Quitaría esa mística de que Desarrollo Social fuera una dependencia que ahorita se podría llamar prospección del voto y díganme, si no, ¿quién es el que le está consiguiendo toda la gente al presidente ahorita para que vayan a verlo? ¿Se la pasó dos años y medio prospectando el voto a Reín? Entonces, que se olviden de estar prospectando el voto y que se pongan a trabajar en lo más sensible que tenemos que es el desarrollo social. Habría mucha reingeniería. Correcto. Antes de finalizar esta entrevista a mi estimado Enrique, he estado haciendo esta dinámica con quienes me han visitado y con los que me vengan a visitar haremos esta dinámica. Te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con Celaya en el ARA, pues bueno, de que vas a, estás buscando ser el presidente municipal de Celaya, bueno, quien lo va a presidir pues tiene que conocer qué va a presidir. Vamos a ponerte a prueba. A ver si me hacía algunas. A ver si me hacía algunas. ¿Bajo qué nombre se fundó la ciudad de Celaya? Debió haber sido la Villa de Celaya. Sí, más o menos la Villa de la Purísima Concepción de Celaya. Muy bien. Esa sí te la debes de saber. ¿Cuál es la capacidad de almacenaje de la bola del agua? Un millón de litros, o sea, es de mil metros cúbicos. Ok, bien. Mil metros cúbicos. Que es lo mismo que midió un tanque de los nuevos que están haciendo a nivel de tierra. Lo impresionante de esa bola del agua es el tiempo en que la hicieron y la forma en que se hizo que es de remachas. Entonces, por eso es tan especial. Así es. ¿Con qué municipios Colinda-Celaya? Pues con Villagrán, Cortazar, Salvatierra, Apaseo el Grande, Comfort, y no me acuerdo si con Apaseo el Alto en alguna parte. Y Juventino Ros. Ok, la única que te falló fue Salvatierra. Salvatierra está más más abajo. Sí, porque está tan inmoral. Son siete. Celaya-Colinda al norte con el municipio de Comfort, al este con el municipio de Apaseo el Grande, hacia el suroeste con Apaseo el Alto, al sur con Tarimoro, al suroeste con Cortazar, al oeste con Villagrán y al noroeste con Juventino Ros. Sí, discúlpenme, los tarimorenses me los comí. Así es. Por ahí escuché que lo dijiste, a ver si te acuerdas otra vez. ¿Cuál es el presupuesto del municipio de Celaya para este 2024? Pues mira, tuvo una actualización, debe haber sido como dos mil ochocientos millones y pasó a tres mil cuatrocientos millones de pesos. Ok, tres mil millones de pesos, correcto. Es que lo actualizaron. Sí, 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 recientemente. Así es. Qué bueno que si estás enterado de la información. Y última pregunta. Dice, todos tenemos una parte de nuestro pasado con que nos gustaría reconciliarnos. ¿Qué parte del pasado se reconciliaría Enrique Velázquez? Pero esta pregunta además del tema es Celaya. Es una persona personal. ¿Con qué parte de...? Te la repito, todos tenemos una parte de nuestro pasado que tenemos que reconciliarnos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la parte que Enrique se tendrá que reconciliar? ¿O estamos tablas? No, no le veo a alguien con quien yo diga esto está mal y quise... No, la verdad no. Ok. Y ya para finalizar, mi estimado Enrique, te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la mente me lo dices. ¿La extenso o...? Como quieras puedes extenderlo o ser muy concreto como tú quieras. ¿Administración? Básico. ¿Pemex? Pues una empresa que debe actualizarse. ¿Xochipilli? Debe tener más tecnología, de verdad. ¿Niño Verde? No, no lo conozco. Lo que conozco son cosas que yo había escuchado y la verdad son cosas que no me agradaban en ese momento. Ok. ¿Mainez? Su rola es un hit. ¿Medios de comunicación? Yo considero que se ha perdido bastante el sentido de los medios de comunicación y te lo digo aquí así. Hay veces que el medio de comunicación pone por encima de la comunicación la promoción. Ok. ¿Cajeta envinada o quemada? Las dos, yo la que sea, la envinada. La envinada. Ok, perfecto. Enrique Velázquez Centeno, un último mensaje para los alayenses. La gente debe de tomar su responsabilidad. Ya déjense de que me van a quitar por la tarjeta rosa, de que me van a hacer esto, de que yo soy morena por nada más porque sí, sin saber quién es. Vayan y vean a la gente y vayan y cumplan su obligación constitucional de ir a votar el día 2 de junio porque si no estarán dejando en las manos de unos cuantos todo lo que está pasando y luego no se vale estarse quejando. Correcto. Enrique Velázquez Centeno, candidato del Partido Verde Ecologista de México para la Calidad de Celaya. Te traje tu mochila. Muchísimas gracias. Ah, mira, mi mochila está para llevármela acá. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Pues estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.